Bueno, Gloria, sí, ayer hablábamos casualmente de las cifras y le decía que hablar de cifras es ahondar más en el dolor y que de alguna forma había servido la recopilación que en su momento hizo Fundagán, que es la Fundación Ganadera Colombiana de recopilar en un libro, no solamente Huila, sino del país, las víctimas, inclusive a causa de diferentes actores no solamente FARC, no solamente AUC, sino también la misma delincuencia común y otros actores con un solo objetivo y es precisamente darle voz a esas víctimas y precisamente se llamó a acabar con el olvido él tiene dos versiones, en el 2011 sale la primera versión de acabar con el olvido y nosotros desde los gremios locales ayudamos a tratar de reconstruir la lista de ganaderos en el caso de nuestro sector del Huila rural, ganaderos asesinados, víctimas, la gran mayoría son por las FARC secuestrados y desaparecidos en el departamento del Huila y nos encontramos con una sorpresa y es las cifras que reporta Gloria de tener un poco más de 50, un poco menos de 50 ganaderos asesinados y 148 ganaderos secuestrados que de alguna forma afirma que fue uno de los sectores que les tocó aportar más en esta guerra de más de 50 años y que ha sido muy dolorosa para las familias definitivamente el sector fue afectado por el secuestro, por la extorsión fundamentalmente que aún así y aún pagando fueron asesinados, que digamos que es el dolor de las familias porque hay que decirlo, efectivamente el ganadero del Huila tuvo que pagar y no una, dos, tres, muchas veces para poder desarrollar su actividad en aras de aportarle a la guerra bajo el concepto del AFAR pero sabemos que si bien ha sido muy difícil y muy duro entender ese accionar de esta guerra también le manifestaba Gloria que tenemos una tranquilidad y lo puedo manifestar desde la vocería del sector ganadero porque es que si hemos visto que esto ha cambiado el ganadero entendió, de hecho me decía, será que hay algunos ganaderos que han tenido la posibilidad de darle trabajo a algún reinsertado yo le decía que sí y lo estamos viviendo y hay que hacerlo y es la, digamos, el direccionamiento que hemos venido trabajando con nuestros productores porque necesitamos esa reconciliación, duélanos o no de aquí en adelante sabemos que tenemos que aprender que tal vez no lo pudimos entender con la historia de guerra y tenemos que aprender a entender las diferencias de pensamiento así nos suenan difíciles pero efectivamente tenemos que tener la capacidad de ahora en adelante de reconstruir un futuro no dejar en el olvido, por supuesto, todo lo que pasó difícilmente antes es llevar esa vocería a esas víctimas y tratar precisamente, como dice el libro, acabar con el olvido pero sí tratar de pasar esa página dolorosa para seguir reconstruyendo este país que necesitamos por eso el gremio y los ganaderos le están apostando a esa reconciliación y algo que también me comentaba Gloria y me pareció hasta focoso y me decía, y es que los ganaderos el sentir o la percepción de la Colombia es que los ganaderos todos son uribistas y yo le decía, no, no, cada ideología de pensamiento precisamente está enmarcada en sentirse desde la posición de cada ser en la verdad, en el pensamiento de cómo vamos a actuar desde lo político, desde lo social, desde lo económico yo creo que le hablamos un concepto de estigmatización que es tan fuerte y que yo lo quiero dejar hoy plasmado, digamos, en dos posiciones uno, que efectivamente los ganaderos no tienen el nombre del expresidente Uribe no tienen el nombre del expresidente Santos sino que tienen el nombre propio de una actividad que desarrollan para todos los días generar ingresos para sus familias y para una sociedad digamos, es el aporte que le hace la violencia rural en aras de salir adelante aquí hay desde lo político ganaderos liberales, conservadores centro democrático, la U, mucho digamos, ese es un tema y un panorama amplio que tenemos que empezarlo a entender y quitar esa estigmatización y tal vez pienso yo que hubo también esa mal información y esa retalación precisamente de la FARC, de emprender ese accionar tan fuerte y tan doloroso para con nuestros ganaderos que les tocó aportarle, no solamente desde lo económico sino desde lo familiar y desde lo personal este doloroso transigar de lo que fue el tema de la guerra en nuestro país yo pienso que no con todos es fácil cada uno tiene, como decía el doctor Aníbal cada familia tiene su sentir pero yo creo que en el aras de reconstruir en el aras de reconciliarnos insisto si necesitamos esa verdad sobre todo con aquellas familias que todavía no saben de sus seres y hablo no solamente por los ganaderos sino por todos los afectados y desde lo rural también hay que decirlo que el conflicto parte también de una Colombia rural olvidada una Colombia rural al cual también el Estado le ha fallado y que es la que tratemos que tener de reconstruir de lado y lado seguiremos con el dolor pero tenemos que seguir pasando la página reconciliándonos tratar de entender esos temas tan dolorosos y seguir pensando en que cada familia huilense cada familia de nuestros ganaderos padecieron la inclemencia ganaderos desde lo social muy prestantes porque yo digo no desde lo económico y le decía a Gloria la estigmatización también de que los ganaderos son los terratenientes no en el departamento de Luila son pequeños y medianos productores aquí el 70% de nuestros ganaderos son menos de 50 cabezas de ganado entonces la estigmatización de los terratenientes no existe acá acá son trabajadores de campo que todos los días le construyen a esa huilenseidad rural y que definitivamente desde lo gremial también le estamos apostando a esa reconciliación sin el olvido con la verdad y con el saber entender las diferencias de pensamiento en todos los aspectos Luceni yo le agradezco muchísimo porque para mí me parece muy importante que desde el sector que fue tal vez de los sectores más golpeados por las FARC usted hoy frente a este auditorio e incluso frente a Ronald que se convierte en la ciudad de 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 la ciudad de